Apudo Romario, la deja atrás, le pegó se María, le quemó las manos, le quemó las manos a Casey Keller que otra vez se vuelve a poner el traje de héroe, el arquero de Estados Unidos y ahoga un grito de gol que está contenido en la garganta Yopico Junior por izquierda, el mundo que enganchó, que jugada del mundo, la tiene en la suerte, la pone por bajo para Romario Ahora si es gol, no, 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 si antes era héroe, ahora es Famba Terminó cayéndose, pero sin embargo mire que bien tocó para Romario, viene acompañando por el medio Siño La tiene Romario, tocó para Siño, Siño está muy abierto, no le va a poder sacar el remate Atrás para Flavio Conteizado, viene el centro Romario, oh no, esto es increíble, no puede ser Señoras y señores, junta el cemento y hagan un monumento a Casey Keller Le sacó a boca de jarro un cabezazo, Romario se agarra la cara, no lo puede creer Steve Samson aplaude, el público brasileño también golpea una palma en medio Para Preki, 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 engancho para la zurda ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gol! 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 ¡Estados Unidos! ¡Preki! Y te lo dije los otros días, te lo repito ahora Quisiera tener garganta para guisar una vida Está muy bien Cosas que todavía quedan en la conca café Ahí con la pelota, el mundo le pegó Y encontró a Keller Biotta en la lab Otra vez Elber, otra vez el centro ciño ¡Qué bien, Romario la mató! ¡Está gola! ¡Ah, no, no puede ser! ¡No puede! ¡Usted vio cómo la mató con el pecho! ¡Y cómo remató! ¡Increíble, no! Claro que, a ver, se fueron afuera del campo porque creo... ¡A ver, a ver, a ver, Romario, Romario, Romario! ¡Oh! Lo acaba de desnistrar Marcándolo, mirándolo Allí el jugador Joe Max Moore, el mundo que juega por bajo Tocó para Elber, busca girar ¡Le pegó al arco! ¡Keller! ¡Keller se estira y con su mano... ¡No hay tres minutos de descuento! ¡Ahora sí! ¡Estados Unidos está en la final! ¡Estados Unidos está en la final! ¡Estados Unidos le ganó a Brasil!